Y no apuras el camino, al fin todo se va Cada luz, cada mañana, luz de su lugar Puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha al viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil que aprendas a hablar Abre tus alas, aquí está tu libertad Abre tus alas, aquí está tu libertad Abre tus alas, aquí está tu libertad